Hola, ¿sí qué dijeron? Pues anda de vacaciones este holgazán y nos vamos a librar de su horrible presencia. Pues no, aquí están las llardas de Hiots y para empezar vamos a reconocer lo que pasó la semana pasada en la cual tuvimos tres aciertos y un error, recuerden que estamos, pues ya, bueno, esta fue la semana de los comodines y ya quedaron definidos cómo quedaron los play-offs, ahora sí estamos en la parte más difícil y vamos con sus primas con sus preguntas y después vamos con el parley y solamente quiero empezar este video haciendo que los odiosos de Chicago arruinaron nuestra canela perfecta. Pues vamos a ir con nuestras preguntas que nos han dejado y muchas gracias, por cierto, por mandármelas. Dice Brenda, hola, ¿cuándo subes tus predicciones divisionales? ¿Me falló el de las águilas? Sí, nos falló efectivamente, Brenda, pero bueno, para que no esperes más, aquí van, pues, las predicciones y sí, pues a todos falló realmente el partido de las águilas, los osos, pues tuvieron prácticamente el partido de la bolsa pero pues esta vez nos equivocamos como todos, creo que había mucha esperanza, tengo muchos amigos que le van los osos y pues perdieron. Dice Luis, ¿qué juego te pareció el más atractivo en esta ronda de comodinas? Mira, mi estimado Luis, a excepción del de los Colts, yo creo que todos los demás lo hicieron perfecto, lo hicieron, pero pues me quedo con los partidos del domingo, drama hasta el último momento, esto me encanta, el de Baltimore y el de Chicago, obviamente. Dice Daniela, los Santos llegaron a play-offs como grandes favoritos, ¿se deben preocupar por enfrentar a Filadelfia? Yo estaré preocupado porque aquí todos los partidos van a morir. Sobre todo, sin duda, pues no será bien, pero para los Santos, ante los osos, las águilas demostraron lo que puede hacer Nick Foles y pues parece estar hecho realmente para estos partidos. No olvidemos que por algo son los campeones y que llegamos siendo campeones cuando no esperábamos tanto de este gran coreback y pues es ya un hombre experimentado. Ronda rápida, lo que podemos decidir es quién va a ganar los partidos de los players, así que vamos primero con el Chiefs contra Colts y aquí vamos a ir con los jefes de Kansas City, los Rams contra Cowboys, vamos con los Dallas, bueno, Pats contra Chargers, vamos con los Patriotas y Santos Águilas, no me maten, vamos con los Águilas. ¿Por qué? Porque así quedaría nuestro siguiente parlay y en este parlay vamos a apostar nada más y nada menos que 200, 200 pesitos los que trae AMLO en su cartera y deberían traer otros funcionarios y nos vamos a poder llevar 6,300 pesos, así que si el señor AMLO nos está viendo, pues también apuéstele, apúntele bien, los jefes de Kansas City ganan a los Colts, Dallas, Dallas, sorpresa a Los Ángeles ante los Rams, los Pats derrotan a los Chargers, que esto no está tan difícil y las Águilas se eliminan al favorito, los Santos de Nueva Orleans, que yo quiero que ganara el Super Bowl, pero bueno, esta es la combinación que les puede hacer ganar 6,300 pesos, así que pues ni modo, arriesgarle, yo voy a juntar mis 200 pesitos para irle a apostar. Nos vemos la próxima semana, no se olviden de seguir a los Players en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, porque pues ahí están sorpresas y también noticias de otros deportes, no nada más la NFL y pues también mis compañerillos por ahí y bueno, yo fui el jefes, no se olviden de mandar sus preguntas y respuestas, vean los partidos y también nos seguimos ahí en las redes sociales y cualquier cosa que me quieran comentar, pues estaría padre que me pusieran el hashtag PlayersNFL, Recuerda que el player se sigue con él, bueno, pues ya me voy porque ya me pasaron por mí y ya me tengo que ir a echar la vuelta ya, y así un video para luego.